Este 28 de diciembre se celebró el Día del Paletero, en el marco de las actividades de la Feria de la Paleta Tocumbo 2014, magno evento en el que se espera recibir alrededor de 15 mil visitantes durante los días del 25 al 30 de diciembre. Es una fecha muy propicia para que los paleteros, que estamos hablando yo creo que representan un 50% de la población aquí en la cabecera municipal, durante todo el año radican en los diferentes estados de la república y es en este tiempo cuando ellos regresan a su terruño, a Tocumbo. Hemos rebasado las expectativas, hoy el pueblo luce alegre, definitivamente hemos tenido mucha afluencia de visitantes, los cuales pues obviamente también revisten nuestros festejos. Tenemos la visita de 50 artesanos del estado, también la presencia de la industria paletera, ya que gracias a ellos que son nuestros patrocinadores es posible que podemos llevar a cabo esta Feria de la Paleta. Para este año se contó con un amplio programa cultural, el ballet de Churécuaro, México Internacional, la participación de la Sinfónica Infantil Juvenil de Tiríndaro y la presentación de reconocidas bandas para amenizar. Además, este 28 de diciembre se tuvo la degustación de un enorme helado de 240 kilogramos, con sabores de coco, vainilla y chocolate. Uno de los eventos más esperados fue la realización del tradicional desfile de feria. Contamos con la presencia de los tlagualiles de Zaguayo, de las mojigangas del municipio de Santanamaya. Tuvimos también la visita del escuadrón de motos acrobáticas Águilas de Acero del Estado de México. Tuvimos la carrera familiar de 5 kilómetros y por segunda ocasión pudimos llevar a cabo el segundo medio maratón internacional, del cual tuvo un rotundo éxito. Estaremos cerrando el día 30 con el ballet de danza Polinesia, también que es un ballet de talla internacional, teniendo un excelente evento para la ciudadanía. Desde la Feria de la Paleta 2014 en Tocumbo, para SM Noticias, reportó Pablo Torres.